Hola 3, 3,5 o algo así, ¿no? Oye, pues si te lo conoces de memoria, vete haciendo idea, mira, por aquí a la derecha podéis ver, no, no veis nada, yo lo subí una vez al revés y el cabrón de mi puño me hizo subir la pata grande, me dijo que se puede, hombre, que se puede, que se puede, que se puede, para que yo sigo en el tiempo, la guía 170, no va por todo. No sé cómo lo hace así, siempre me va dando el perfil bueno, se me pone ativo. Ya sabes, si viene a un coche saca el brazo y si está haciendo un metro, pues mira, no. No, 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 no. Cuidado, piernas, ya ves, no, viene, que no, 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 no. y 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 No, no. 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 No, no.